Hola, soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y te invito a ver el paso a paso de estas deliciosas verduritas y chiles en escabeche. Quédate a verlo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! 10 pimientas, 10 clavos de olor, 1 cucharadita de orégano molido, 7 hojas de laurel, tomillo y mejorana, estas ramitas. 6 chiles cuaresmeños o serranos, 7 zanahorias y agua la necesaria. Vamos a tomar nuestras zanahorias y un pelador y vamos a empezar a pelar nuestras zanahorias que no le quede nada de cáscara y después las vamos a partir. Vamos a empezar a rebanar nuestras zanahorias en forma de diagonal, estas a gusto de cada quien, pueden ser redonditas o en diagonal. Vamos a empezar a cortar nuestra colifloria en pequeños ramitos. De esta manera y los vamos a poner hervir con sal. En una cacerola vamos a poner a hervir agua, es aproximadamente como un litro y medio de agua. Y le vamos a poner una cucharada sopera de sal, ya se la puse. Ahora vamos a coger nuestras habas frescas verdes y se las vamos a echar. Y también le vamos a ir poniendo nuestras coliflores que partimos para que se cuezan las dos al mismo tiempo. Los vamos a dejar cocinar a que hiervan aproximadamente unos de 5 a 10 minutos. Tomar un chile, le vamos a quitar el rabito y lo vamos a partir a la mitad. Para que le podamos quitar las semillas. Ya es el gusto de cada quien, si les quieren quitar las semillas y las venas de los chiles. Estos chiles están muy picosos, por eso se los voy a quitar. Pero si ustedes gustan, no se los quiten. O pueden quitárselos a todos y solamente uno lo pueden dejar para que tenga el saborcito. Si no les gusta, muy picoso, solo para que tenga el sabor del picante. Y los vamos a partir en rajas. Ya los pueden partir al gusto de cada quien. Puede ser en rajas, puede ser en rodajas también. Como ustedes quieran. También los podemos cortar en rodajas en forma de diagonal el chile. De esta manera y es el gusto de cada quien. Vamos a tomar una cacerola, más o menos grandecita, donde nos entre todos nuestros ingredientes. Y vamos a poner aceite. Suficiente, debe ser como unas 3 cucharadas soperas de aceite. Con nuestro aceite bien caliente vamos a poner con mucho cuidado las zanahorias. Y los vamos a mover perfectamente bien. Lo vamos a mover unos 3 minutos. A que se empiecen a freír. Vamos a ponerle los ajos a que se frían junto con las zanahorias. Le vamos dando vuelta a los ajos, a las zanahorias. Para que se vayan friendo junto. Y el ajito saque su sabor. Vamos a checar nuestras habas. Y miren como van, ya van, ya casi están. Así es de que, ya vieron que están cambiando de color. Vamos a dejarles unos 3 minutitos más. Ya van 7. Para que ya las sacan y las escurren. Ahora vamos a ponerle ya a nuestras zanahorias. Los chiles ya rebanados. Y así le dan vuelta unos 3 minutitos más. A que se empiecen a cambiar de color los chiles. Ya el chilito ya empezó a cambiar un poquito de color. Así es de que es el momento de agarrar nuestra cebolla y echársela. Yo estoy usando cebollas de cambray y las partí a la mitad. Ahora si no les gusta mucho la cebollita de cambray o no tienen en casa, pues pónganlas que tengan. Y las parten en cuarterones. Con mucho cuidado le dan vuelta. Para que no se les vaya a deshacer las cebollas. Y eso nada más es una pasadita como un minuto. Y lo vamos a empezar a colocar. El vinagre. Vamos a ocupar una taza de vinagre. Se lo echamos. Y dos tazas de agua. Y dos tazas de agua. Las pimienta, los clavos, el orégano. Y le vamos dando vuelta para que tome el sabor todos nuestros chilitos. Le vamos a poner media cucharada sopera de azúcar. Y una cucharada sopera de sal. De todos modos, ustedes lo van probando para ver como va quedando. Y le vuelven a mover. Con mucho cuidado que no se les deshaga sus cebollitas. Y lo vamos a tapar. Bueno chicas, vamos a revisar nuestras verduritas. Y ya llevan cinco minutos hirviendo tapadas. Ya cambiaron el color. Los chiles, pueden notar. Las cebollitas ya casi están. Así es que ahorita es el momento de ponerle las habas y la coliflor. Que ya las tenemos aquí escurridas. Le vamos a dar vuelta. Para que empiecen a tomar el saborcito del vinagre. Y todos los condimentos. Y la vamos a dejar dos minutitos. Con flama bajita. Y la apagan. Para que no se nos vaya a batir la coliflor. Bueno chicas, vean que ricas nos quedaron nuestras verduritas en escabeche y los chiles. Se ven y están deliciosos. Ahorita vamos a probar. Bueno chicas, vean que ricas nos quedaron nuestras verduritas. Miren, esta por ejemplo es una cebollita de cambray. Una zanahoria. Una coliflor. Vamos a probar la coliflor. Y un pedacito de cebolla. Chicas, están deliciosas. No pican, no pican. Tienen sabor del vinagre, pero no es así ese sabor fuerte. Si lo tiene, pero no tan fuerte. Están deliciosas. Vamos a probar un chilito. Recuerden que les quitamos las semillas. Para que lo puedan comer personas que luego no les gusta comer tanto picante. Chicos, esto es como botanita. Está deliciosa. Vean. A mí me fascina a mí la coliflor. Las zanahorias. Chicos, están de cien. Están deliciosas estas verduritas en escabeche. Pruebenlas. Hágalas. Saben deliciosas. Así solitas, no picando. Tienen el saborcito de todas las verduras, de chilito, de todo. Pero no pican, no pican. Ahora, si ustedes quieren que les pique, pues ya nada más les dejan las semillas. A los chiles. Si no, pues hay gente que no come, entonces, pues bueno. Pueden hacer mitad y mitad. Es cuestión de gustos. Yo solo les doy ideas de lo que yo sé hacer, no soy chef, soy ama de casa y solamente yo les doy lo poquito que yo sé. Así es de que cada quien agarra lo que más les guste y lo pueden preparar a su gusto. Solo son ideas. Bueno chicas, si les gustó este video, no olviden de suscribirse, darle manita arriba. Compartan mis videos en sus redes sociales, en las que tengan, en Facebook, en Instagram, en Twitter. En la parte de abajo están mis redes sociales, para que ustedes puedan seguirme también ahí. Y en la parte de abajo ponganme sus comentarios. Y si hacen alguna receta de las que yo hago, mándenme sus fotografías a cualquier red social. Nada más me etiquetan para que yo pueda ver su foto. Bueno chicas, hasta la próxima receta y les mando millones de besos a todas las personas que me ven. Bye.